hola que tal otra vez sean bienvenidos aquí a incongruente games vamos a jugar el primer plot y robar vamos a cambiar aquí un poquito de cosas a ver dificultad vamos a ponerle 6 que no esté muy fácil y muy difícil arcade vamos a escoger a long the tiger long gado ok vamos a ver qué onda este fue el primero el primer lo de robar que los controles son muy parecidos al segundo le cambiaron muchas cosas pero no podemos acá aquí hacer los especiales y aquí la pantalla no cambia solamente se levanta el adversario bien imagino que como es el primero está fácil bien 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 no se murió y pues ya vamos a hacer una pequeña una pequeña reseña a este juego así que necesitaba necesitaba jugarlo para ver qué cómo era todo eso y está bien la verdad con este juego pues los de los de putz so les alcanzó para hacer una segunda entrega y creo que llevan cuatro o cinco no hay unas especiales para gamecube y xbox pero de aquí hay dos para playstation 1 2 para playstation 2 y ya de salen creo este de otras dos para que en tío y otra para xbox yugo creo que si tienen especiales o algo parecido porque si hago esto ven arriba dice rape rape pero no sé qué onda con eso si solamente con eso baje más vida creo que sí bueno ya se desapareció ok regresamos a ver ahí está mira hasta ahí como salió todavía long versus alice ok round one get ready fight toma eso alice oh fuck fuck sin gas salen hasta corazones acá oh nada uh oh fuck esto bueno oh 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 uy 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 no 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 es tan puede ser ah genial ah no es tan bueno ah y ya ah 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 Ahí está una. Vamos por el final round. Uy, nada. Shit. Ahí está, ahí está. Ah. Y aplicamos bien el combo. Long versus Long. Fight. Uy, uy, uy. Oh, fuck. Ah. Ahí está el combo. No. Combo, combo. Ahí está. Ándale. Ahí está. Ya reí. Watch out. Oh, fuck. Ah. Ahí está. Ahí está el combo. Ah. No, 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 no. muerto, ahí está you win, Lone vs Greg este es muy lento pero si me agarra quita mucha vida ya dejó el sombrero ahí tirado ándale uy ¿combo? no falta poco, falta poco ahí está round 2 aquí lo tengo encasillado uy 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 fuck ¿combo? oh no ¿qué demonios? falta poco, falta poco tómala oh oh uy oh no, mira se acabó todo round final round eso va a poner feo bien, tengo chance ahorita que estoy transformado y en no oh mira gané lo saqué de un ring eso ya no pasaba en el segundo y aquí sí eso también lo hubieran dejado hubiese estado bueno que se hubiera quedado también ese detalle oh fuck voltea oh no, está más está más pro este uy shit esto, esto fuck de que está pequeño el mendigo se escapa de todos mis golpes uy 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 combo shit oh mira, nada más ah, genial tengo que ganar en este sí o sí pero primero hay que quitarle la forma de bestia uy 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 no se deja, no se deja oh mira, hay eso ahí está cómoda que no se va a dejar no combo oh fuck bueno, me han ganado vamos a continuar vamos a seleccionar ahora a Yugo Barroquiu vamos a ver qué onda ah, genial comencé mal ah, fuck todo por aumentar la dificultad mira nada más lo que he hecho anda, anda, anda mira uy 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 no puede ser esto ah joder ah mira nada más no quiero ver mi muerte así que bueno, comencé bien ahí está un super combo estuvo bueno ya sé ah, pero no fue lo suficiente para ah, vuelta para allá ahí está ahí está hasta aquí lo esperamos se levante vientos, vientos ay wey chica no, no veo que me hizo vomitar ahí casi, casi lo tenemos ahí está yugo yugo mitsuko ok, vamos a ver qué onda comenzamos bien uy casi me pega ahí aquí me quedan los copazos uy ah, fuck andale, andale oh no, fuck más por eso me levanté ah, come ah ay wey ah, mira nada más qué golpe iba a punto de matarla andale, cabrona fuck ok, cómo me jugo de esos pinches combos no se puede oh no matala, matala no falta poco, falta poco ahí está KO get ready fight ahí está a ver si acá le podemos poner unos combos se abrió ahí, se abrió ahí está y se cayó al final Yugo vs Fox down one a ver aquí ¡Oh! 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 Get ready, fight! ¡Oh! ¡Oh! a quemarse vamos a escoger ahora ahhh, ¡Long! 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 Ahí está un combo ¡Oh no! ¡F**k! ¡Long! 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 Ahí está, estuvo. Buenas aputadas. Ahí está. No, no se murió. Ahí está, ahora sí. Ahí está. Final round. A ver si le puedo pegar el combo. No. Ahí está. Uy, uy, uy. ¡Shit! Tengo que le falta un poquito. Ahí está. Vamos contra el último, Yuriko. A ver qué tal resulta esto. Uy, uy, uy. Uy, ah, estúpido. Oh rayos. Bueno, no que tengo mucha vida. Uy, jiji, jiji. Bien, bien, aléjate, aléjate de ella. Así de lejecitos, porque si nos acercamos. Oh, f**k. Uy, uy, uy. Esta sufre tres transformaciones. Se pueden mandar más de dos. Esa era la niña. Después la otra. Con el pelo verde. Y este monstruo. Que se va a morir ahorita. Ahí está. Vamos por el último round. Vamos a ver si lo puedo agarrar. Ahí está. Uy, uy, uy. Oh no. Brave. Un sartén de vida. Mejor, ¿no? O mejor sí. Oh. Combos, combos. Oh no, eso no. Oh no. Me tengo que alejar de ella. Eso, eso sí. Bien, bien, bien. Así, así, así. Bien, bien, bien. Bestia. Uy, uy. Tranquilo, tranquilo. Ahí está. Ahí está. El último. Ahí está. You win. Pues ahí está. Reto superado. Hasta aquí llegó el. El gameplay de Incongruente Games. Al cual, pues este juego y al segundo. Le, le voy a hacer una reseña. Una, una pequeña reseña. Y pues ya nos veremos en ese video. Mientras, pues disfruten aquí el corto final. Y nos vemos nosotros en otro video. Chao. ¡Chau! 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 ¡Gracias! 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 Thank you for playing.